Porque la noticia no espera, entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente, una producción de Grupo Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entonces la idea es que los que asistan a Expo Tu Casa Cuernavaca, si ya tienen donde vivir, inviertan en un futuro. El interés promedio que normalmente se paga por un crédito de esta naturaleza es más o menos del 13%, pero la vivienda, la casa que uno compra adquiere una plusvalía del 20%, es decir, real, arriba de la inflación hay una valorización del 7% de la casa. He visto, contador, que la mayoría de las empresas, entiendo yo, forman parte de esta Cámara, están desarrollando áreas muy agradables a la vista. Muchas veces se criticaba los accesos, la falta de estacionamientos, que no hubiera plantas tratadoras de aguas residuales, etcétera. Y hoy lo que se ve inclusive es la alternativa de una casa de fin de semana también para ello. Bueno, la realidad de las cosas es que nuestro estado se caracteriza, Cuernavaca y toda la zona metropolitana por un clima ideal para tener una vivienda de esta naturaleza. Por eso decimos, si ya tenemos donde vivir, hay que comprar para invertir para la vivienda de fin de semana, porque muchas personas vienen y se establecen aquí del estado de Guerrero, a sus chavos que los mandan a estudiar, pues pueden utilizar esta opción. Ahora el concepto es precisamente de áreas verdes, pero la tendencia real es que en un futuro muy cercano también ya el crecimiento sea vertical. Esto es porque obviamente ya se agotaron las áreas existentes y ahora la intención es aprovechar todo el equipamiento urbano existente e ir hacia una vivienda vertical, que es la tendencia a nivel mundial incluso. Incomprensible, ¿no? Además, menos espacio, menos terreno y más oportunidades de crecimiento. ¿Cómo garantiza en un momento dado el que va a invertir, el que va a hacerlo con una empresa viable, responsable, que no nos va a dejar en obra negra nuestra propiedad? Bueno, en primer lugar, todas las empresas que están afiliadas a la Canadevi tienen un estricto cumplimiento hacia lo que es la normatividad en todos los aspectos que marca la autoridad competente, sea municipal, estatal, incluso federal, por los fondos de vivienda. Entonces, hay garantía. Efectivamente, estamos hablando, 10 años atrás había problemas de la tendencia de la tierra, del aspecto jurídico, todo eso ya se salvó, todo eso ya está cubierto, la gente va a comprar con certeza, va a comprar con la garantía jurídica de que lo que está comprando es un patrimonio real y seguro para su familia. Entonces, invitamos a la gente para que existan a nuestra exposición el 26, 27 y 28 de noviembre en el Zócalo de Cuernavaca. En la mera plancha, Plaza de Armas, Plaza Emiliano Zapata. Ahora, exactamente en frente del Palacio de Gobierno, ahí va a estar la exposición y esto es con la intención de acercarnos más a la gente para que más gente vaya y bueno, pues aproveche la oportunidad de invertir en su futuro. Si es un matrimonio nuevo, también hay vivienda para los nuevos. ¿Cuántas empresas están ahí exponiendo? Bueno, tenemos 50 stands, de los cuales al menos 35 empresas son desarrolladoras o inmobiliarias que están comercializando todo tipo de vivienda, desde la de 257 mil pesos hasta un millón y medio. ¿Es la más económica? La más económica. Entonces, estamos hablando… Hasta, perdóname. Millón y medio. Entonces, estamos hablando que hay una gama ahí importante de oportunidades de oferta para el que guste, adquiera su casa. Y también participan otras industrias, otras empresas que están relacionadas con las casas, como pueden ser mosaicos, no sé… Pisos, azulejos, impermeabilizantes, pinturas, todo este tipo de empresas que están directamente relacionadas porque la casa no es solamente los ladrillos, también es la decoración, también es el toque especial que cada uno le quiere poner. Entonces, este tipo de proveedores van a estar asistiendo a una expo Tu Casa Cuernavaca porque, insistimos, esta expo la hacíamos a mediados de año, que era una excelente temporada, pero ahora que es fin de año todavía es mucho mejor porque las personas van a recibir sus ahorros del año. ¿Qué mejor inversión que es? Exactamente. Y entonces la van a invertir en su vivienda para darle una mayor plusvalía. Lo que queremos ahorita plasmar en la mente de la gente es de que comprar una casa no es un gasto de una mensualidad, es una inversión. No solo los que reciben 90 vías de aguinaldo pueden, también otros. Claro, claro. Y también, también pueden. Por último, ¿cuánto cuesta darse la vuelta en esta expo? La entrada es totalmente gratuita, no tiene costo, eso sí hay que registrarse. En www.expo.tucazacuernavaca es indispensable el registro. ¿Lo repites, por favor? También www.expo.tucazacuernavaca.com y también va a haber registro en sitio. Pero para no hacer aglomeraciones los invitamos a los que tengan acceso a internet. Y llegas con tu boleta de impresa. www.expo.tucazacuernavaca.com y ahí van a estar presentes todas las empresas desarrolladoras. El Infonavit, que también va a estar ahí con un módulo. Va a estar el Foviste y para la parte de Infonavit es importante mencionar que si alguien se atrasó con un pago que tiene problemas con su crédito de Infonavit, va a haber empresas especializadas para darles toda la asesoría de cómo resolver su situación crediticia. Alberto, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Él es Alberto García Piedra, contador público, director general de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Morelos. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la Radio Hablada a la comunicación total.